En materia de nuevas leyes laborales se produjeron en las últimas horas tres hechos concretos. El gobierno anunció que antes del 1 de abril podría sacar por decreto la desregulación de las obras sociales. La CGT contestó de inmediato, quieren un paro los del MTA por 48 horas para fin de octubre. Lescano inclusive dijo textualmente, si desregulan las obras sociales va a haber quilombo. La oposición promovió en la Cámara de Diputados un debate para mañana para tratar el tema del desempleo. El PJ dijo que va a dar quórum. Una de las propuestas que estamos planteando, es decir, que desde el FREPASO es que después de discutida la flexibilidad, se haga un plebiscito no vinculante porque qué más derecho de la gente que de alguna manera se involucre, opine y decida cuál proyecto laboral necesita o quiere para la Argentina. Tratando de canalizar institucionalmente el descontento creciente en amplios sectores de la sociedad, tras el apagón y el último paro, el foro multisectorial se juega una carta fuerte con el debate que propone para este miércoles en la Cámara de Diputados y al que accedió el oficialismo sobre el tema del desempleo en la Argentina. Por eso que nosotros consideramos que el debate de mañana debe culminar con una propuesta que nosotros denominamos Ley de Emergencia Ocupacional, que es una ley que tienda a generar empleo con medidas extraordinarias que tienen que ser ampliamente consensuadas por todos los sectores y aceptadas también por el gobierno. Creemos que es clave y vamos a acompañar a la multisectorial mañana, a los partidos políticos a debatir y dentro de 15 días aspiramos a convocar a toda la gente a que nos acompañe al Congreso con los diputados que se animen para presentar este proyecto de Ley de Emergencia Ocupacional. Por su parte, el sector más combativo de la CGT, endureciendo su posición frente al gobierno, como respuesta a los anunciados proyectos de flexibilización laboral, lanzaron una nueva propuesta de paro general. Nosotros vamos a plantear un paro de 48 horas, como hicieron los franceses, en defensa de los intereses de los trabajadores. Vamos a plantearlo para fines de octubre o principios de noviembre. Gracias por ver el video.